Las calles del Bonillo se llenan de poesía gracias al octavo certamen de poesía Yolanda Saén de Tejada, un municipio con inquietudes por la lectura y con gran riqueza cultural, en la que cada año hay una gran participación de poetas nacionales e internacionales. Entendemos desde el Ayuntamiento del Bonillo que es necesaria como instrumento de desarrollo, como instrumento de progreso de la sociedad. Cultura en la que no puede faltar un hueco para la poesía y sobre todo para... Darle voz a los poetas, a los poetas nóveles. Además, en pos de la igualdad, la escritora defiende que este es un certamen tanto de hombres como de mujeres. Nosotros amamos la cultura y la gente que hay detrás, independientemente de su sexo. Tiempo para dejarse llevar por la poesía. ¿Cuánto trabajo, Yolanda? ¿Cuánto seso es una locura? Tú sola no podrás. La vida no es tan sencilla, tus manos no son de señorita. Cuántas uñas rotas hasta llenar el leñero, pintar la pared que se cae o teclear ese proyecto mil y una vez.